Bueno pues a todas mis gracias de la perna estamos aquí en una partidita con Oriana en top Y bueno Ela, que no vas a traer de Oriana algo especial Pues si, si, si os vengo a traer a Oriana por algo en especial Y... Yo básicamente que la voy a jugar Full AD El otro día estaba pensando así que se podía jugar Y me tocó con Oriana, no, iba a... me tocó con Oriana creo Y... joder, es que con los autos pego un montón Y dije, oye, si me la juego full AD, que puede pasar Así que dije, pues venga, vamos a ello Y nada, aquí estamos, vale, primer script fallado, eso es mala señal Así que aquí estamos, vamos a darle caña Tengo el peor matchup para jugar a una Oriana full AD, la verdad Que es un timo Pero bueno, eh... Vamos a ver si podemos darle cañita El único problema va a ser que... Me he empezado a colar como habéis visto porque... Vamos a hacer cero daño, Oriana tiene muy buenos escalados Pero claro, la cosa es que como no vamos a pillar AP Más que el que nos dé la Guinso Eh... Va a dar un poco igual Un auto ahí Para eso sí, la will es cara, vale La will es cara Ahora que no tiene la Q Bueno, lo podemos jarrasear ahí Esa es Ahí poco a poco, nosotros pico y pala trabajándolo Vale, tienen en la jungla un Warwick Nosotros también tenemos un Warwick Así que vamos a tener cuidado Con... Con posible gankeo Eh... después de toda la edad debería ir a guardear Y a ver si he jodido a fallar Chris Porque ahora mismo estoy free farming O sea, debería estar free farming No, no, no ¿Qué me estás contando? Vaya Milkly Vale Activa que sí Que ya, post Vale Eh... Flash De Warwick Es worth porque ha gastado el mío Está claro O sea, quería que había ido a guardear antes Vamos a ir de primera esa por hoja del Rey Vale, tengo caps Eh... Aunque podría ir a por... Se va a hacer AP Voy a pillar esto Attack Speed Y dependiendo de tal Igual me voy a por... A por... El final del ingenio A ver si soy una Ariana Soy un gankeo muy muy sencillo O sea... Esto lo tengo que esperar todo el rato Es decir, no puedo quejar Ni puedo decir nada Porque es lo que me va a caer Eh... Pero bueno gente Vamos a hacer una build Full full late game O sea... En serio Esto va a estar muy rato Para el que no lo sepa Eh... Los ataques Paso que Toriyana infligen 10 más el 15% De su buena habilidad Como daño mágico adicional Los siguientes ataques Contra el mismo objetivo En un plazo de 4 segundos Inflige un 20% Eh... De daño mágico adicional Esta beneficia Se puede acumular hasta dos veces Entonces Con el poco daño mágico adicional Que llevemos Que con la guiso Si que vamos a pillar AP Más... Eh... Bueno Que llevamos de base Eh... Vamos a tener un daño Y como vamos a estar pegando muchísimo La cosa a Ariana Es que los básicos A no ser que tengas traer líneas Muy intensas y tal Pues no los aprovechas en exceso Al fin y al cabo Eh... Voy a... Voy a darme la E de hecho Yo creo que voy a darme la E Es que la Q... Es que la Q hace cero años Al fin y al cabo necesitas estar un rato pegándole Y que el tío te deje pegarle Pegarle, ¿sabes? No, no vengas otra vez Tengo que matarlo Estoy muerto Estoy poco muerto Ah, pues no Me ha marcado No sé dónde estaría O sea, le ha salido la marca Como si en verdad La marca llega desde el bacete O sea que Puede estar en cualquier lado Vale, voy a ir base Me gustaría ver si tira TP Para ver si lleva a P A ver Vale, estoy haciendo esa P Yo creo que voy a Apple Wizards Voy a reempezar Voy a... A tardar un poco más En pillar daño Pero... Para la línea me va a venir realmente bien De hecho me voy a pillar esto Y esto Vale Pero ahora me ha puesto galletitas La verdad Hoy Thunderlord Pero... A ver, level 5 Claro, si es que he perdido He perdido infinito Cuando me tengo que va a quedar en early Joder, estoy perdiendo todos los lagis Gente, en serio Dirá que está farmando bastante free Aquí yo Vale Igual si me guardeo Dejo de coerme ganks Una opción bastante viable Voy a perder un crit Pero necesario Vale Vale No se, voy a amasarme la E La verdad es que el daño que voy a conseguir Con Orianna Con la Q Que tampoco va a ser grande Y con la E Para los trades Si que va a ser Va a ser bueno Porque voy a aguantar El tiempo que esté cegado Y gracias a mi escudo Sobre todo por este match Igual contra otro Si que más se va a la Q Vale Vamos a pegar un par de autos Aquí a la torre No sabemos dónde está Su Warwick ahora mismo Seguramente vaya a su azul Porque va a salir ya Sería lo más lógico Es gracioso porque no le he pegado Pero la torre se me ha pegado O sea, no le iba a pegar el auto Bueno, yo creo que no He cancelado la animación Vale Muy sospechoso Ese paso tan bestia hacia delante No sé si quería solarme un auto O que está Warwick Vale, tengo level 6 Con cualquiera de estos minions Mierda Lo puedo manar Lo puedo antiviar, eh Lo puedo antiviar Auto Auto Lo bueno es que Aunque estemos sin maná Y el tío se venga arriba Y diga Ah, no tiene maná Claro Pero es que auto Le vamos a partir el culete Joder El tío tontísimo Lo habría partir del día Estoy fallando todos los bichos Es decir Pues sí fallo bastante Así no me saca Tanto Vale Voy a bucear Por lo cual se va a ir base Vale Tenemos un muy buen cc Como la heredariana Con lo cual No tenemos problema Vale Vamos base Este ha gastado flash No tengo visión Ni visión Ni conocimiento De su jungler Con lo cual Ahora no es inteligente Pues ya me queda pegando La torre Pero no es inteligente O sea Si queremos hacerlo bien No me tengo que quedar ahí Está un poco Y está viendo un poco La gente Ya se ha dicho Que el cortador Me va a faltar Voy a cerrar Google Y a ver si así Vale Ya estamos Vale Pues la build va a ser El with ends Aunque no lo tenía previsto Luego Hoja del rey O runa Depende de como vayamos Ginso va a caer Si o si Porque la ginso Con esto Tiene que ser brutal Y Perdona Y el soft fire cannon También O sea El rango ariana Del auto No es pequeño Pero tampoco muy grande Lo tenemos que poner bastante Con lo cual Es que pegamos un buen ccudo En verdad Está más siendo Igual alguien De aquí En menoría Nada Full ad Y dice Joder Dela Que boost Es que hace más Tándola De la cuna Si me podría Sería Para pusear No sé No lo sé Para ver Estoy cegado Ahora no puedo pegarme Está muerto De todos modos Sin que él venga Déjamela Thanks Thanks Estoy Vale Dejándole esa Que no la puedes dejar La verdad Vamos a pusear esto Vale Ya me hará la Q Y vamos ahora A la torre Bastante caña A lo mejor la tiro Vale Si hoy no es muy mal De fan Estoy finando Muchos clips También la falta De práctica De Oriana Mi mierda Vale Voy a ir para la base Tengo TP O sea Que si pusea Puedo venir con TP Y si no pusea Pues vengo andando No hay problema Ahí va ¡Holi! Sí, ahí va Adiós No te pego a ver La estoy jugando aquí En verdad Vale Con esto ya no debería Sufrir prácticamente nada Por no decir que nada Ay que pena Me quedamos un poco Pero eso Si entra Si entra No, no lo toque Estiva perfecto No sé si está aquí Hasta que no le agarraré Y me da hasta ahí ¿Qué cojones? ¿Qué cojones te hace pasando por enfrente De todos los minions? Tío ¿Qué cojones? Muy char Buah, atrás Deja de quitarme a Chris Ya bastantes fallo yo Ya bastantes fallo yo Vale, pues este Que revinta la torre Si está aquí la otra Creo que la he reventado ya Vale, saco farm ¿Han hecho el insuap? Vale, llevo MR Con lo cual me da igual el insuap Si lo consigo ya Echar Es suficiente Ah, si veo que quiero pusear Me puedo pillar runa después Buah, tengo esto Joder, loco Pero que pesaos Que pesaos, tío ¿Por qué? Porque no me dejan tranquilo Tío, no harían a full a B Locos No me... No sé que me voy a tirar la torre Voy a... Que pesaos, loco Que pesaos Están siendo... Así es el que más faro lleva Después de este Bueno, es que este, claro Estando solo en línea Está jamón Lo jodido sería que no fuese Vale Vamos a ir ahora Que no me recomendé esta mierda Poder runa Pero yo creo que algo más de daño Me va a ir mejor Yo creo que la baja del rey No voy a poder Y si me hago la ginsu Si que me puede dar un daño extra Bastante útil Porque también me va a dar AP Con lo cual yo creo que el ginsu Para partir la carta, tío Va a ser un buen ítem Ahora mismo ya lo aguanto bastante Si, yo creo que el ginsu Ahora también Ahora me saca level Me va a seguir sacando level Tío, es que es que asco Auto Como se queda ahí Uy Que malo que se que moría nada más Hasta flash Vale Que me parece Que está bastante bien Ariadna Fula De fuera, coña Gente O sea, es que tiene un montón De utilidad Para después serían que Que haya un gank O un run No, tío, pero ¿Qué me estás contando, loco? Déjame que te pegue otro auto Porfa ¿Qué me ha matado? ¿Qué me ha matado? La cara tan bestia ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé ¿Por qué me odio tanto? Hostia, tío Tengo que ir a subir por pinza Pero podría pillar el daño Vale, igual Tío, si es Es que lo he visto Que le está partida la cara Tan vasta a la otra, tío La podría haber matado Lo voy a haber echado doble Soy malísimo, coreana Lo siento, gente Soy malísimo Estoy dando muchísimo sida Yo lo siento el primero No me caso Que no, no lo hago posta Oye, pero no es tan pay, gente Por favor Que si no me va a dar tiempo A hacer la build Que la build es cara Un cabotón Tengo que irte ya ¿Cómo la gole? Me he estado a 2-0 Nada, se puede Se puede Pues están pensando Ya que pueden Pero no saben Lo que le piden encima Vale, perfecto Me puedo diltear un poco más Vale, es que aguanto un montón Es que con el Withens Es que aguanto infinito Mach Bueno, no sé El shield Le pegamos un par de autos A esto Cuando quieran Agitar esto Con la boquita Ay, puto cegar Tío, que asco Estoy jugando con cero visión En serio, gente Normalmente no juego Con tan poca visión Pero no sé Qué estoy haciendo No sé si ha llegado A estar flas antes Pero voy a guardarme Vale ¿Por qué? No me jodas, tío No me jodas, tío Pero ¿por qué, eh, loco? Why? Why? Tío ¿Por qué eres en top Todo el rato? No me jodas, tío No me jodas, tío O sea No, dios Dearte, pedí más Coño Utilizando mucha gente Porque, o sea Estoy quedando como malísimo Porque, aunque soy malísimo Pero también soy un poco tonto Porque no estoy guardando Nada de nada Vale, ahora voy a guardarme aquí Solamente todo Me puedo estar marcando un puto Ese es el gunplan Pero vamos Que esta sería más culpa mía Que es suya Para ser sincero No creo que se van a Que gustar Cabrón Vale, estoy Estoy cegado Con lo cual Vale, cuando tengo ulti Lo puedo matar O sea, es que Se está comiendo todo el rato La ulti No está siendo un poco Un sencillito de hacerte Te mueres Coño Te mueres Te mueres Yes Coño Te mueres Por favor Por favor Ojo Si Si Yes 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 Si 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 Gírate 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 Joder Si no Girarse Vale Vamos pase Como vas a ISO Vale Vale Va a calentar Me queda 1300 Estoy pillando el item Bastante rápido En verdad Joder Es que podría llevar Un farmeo Puta madre Pírate Pueden tirar Todo Voy a pillar yo El farmeo De bot Ya que está La kill en el mil A ver A ver que me viene aquí abajo Con runas Luego me puedo hacer A la gole A todo eso Gole Va muy mal Igual a lo mejor Ahora también me lo puedo hacer Es que este tío va gordísimo Bantos Menos este Lucía le va a costar No puede carreglar En verdad Joder Que draco es Inferno Chavales por favor No estompeis mucho Vale Es buenísimo No eso Eso es estompear Gente Ganar una team fight 4 contra 5 Si es estompear Y eso no es lo que queremos Honestamente No es lo que queremos Vale Botas De ataque speed Obviamente Y vamos Vamos para arriba Nosotros somos Como El gen en full Nosotros aquí Hacer split push Que pin Que pan Que pin O va a salir Draco este Honestamente Quiero que no Os para ser sinceros Quiero que no ganen Un poco ahora mismo Para Para que me dé tiempo Hacerme la build Gente Joder Quiero Quiero que la veáis Yo creo que se queda así Creo que ahí lo que puede llegar A que real esto Fuera también Ah es que no la jugáis En rank Que sabéis Pero Que no está tan mal Como pensáis No Auto Si no voy a gastar man ahora Porque si no Voy a tener Para R Ni para Q Ni nada Vale Estás subiendo todo día Bueno Puedo pagar Un par de autos Aunque sea muy triste La tiro Me muevo aquí Pero la tiro Vale Está abajo El otro Vale Me ha cegado Nada Para atrás Cuando tenéis Con timo Nos quedéis pegando Sabéis Gente Aunque esté Uno de vida Vais para atrás No sé Que podáis chasear No tío Iba a decir Aquí hay una Puta seta La como Con un Gilipote Tengo Rasa en 5 Vale No hay nadie Vamos para atrás No tengo prisión De su team Aquí sí puedo Farmear tranquilamente Por eso creo ¿Qué ha pasado ahí? Te mueres No me jodas Oh Come on Who wants more Yes Se la han tragado Como campeones Claro Ya cuando estoy Semana sin vida Si quiere Wow En verdad Esto es como Llevo un añil Efermío O sea Imaginaos Que se dio Una línea Tranquila En plan Tranquila Vale Que estás expuesto A que te ganqué El jungler Pero no tengo Que te ganqué El millenar Y el jungler Desde el minuto 5 Gente O sea Que piojo El minuto 5 Mucho antes Estaban Gankeando Todo el mundo Tío Que sí que Quejarse ya Pero que eso es mi culpa Pero que tío Normalmente Te pongo ankear el jungler Te pones un guard Y ya está Pero si ankear el jungler Y el otro Pues está un poco Joder Un pase sincero Vale Tengo una ACDR Eso sí que Pero bueno Después de esto Yo creo que voy a hacerme Runan Porque como Tengo a 2 y 3 Todo el rato aquí O sea Con Runan Ya sí que GL para matarme Pero GL Como lleve la Inso cargada Para que GL Creo que Tengo que intentar Llevar Todos los stacks De la Inso Pero claro Si no hay minuto Va a ser jodido Ha estado inótimo Tío Como me dais Hola Hay que atafarme El compañero Que asco Si pero como que me importa ¿Sabes? Joder loco 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 Madre mía Este va a estar Flaz también Creo O sea El 1 vs 1 Es 1 vs 1 Es muy abrante ¿Sabes? Pero es verdad O sea Que venga aquí a burlarse Mi puta cara Cuando le estoy Partiendo La cara Al compañero Coño 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 El TP Joder Vale 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 Ahora voy a esperarme Tío O sea Es que el Worldgate Es un pesado Y en la chata También Ha tirado Se ha quedado A nadie Meno de vida Vale Estoy viendo a la Ari Y Warwick Mira Mira Empiezo a pushear al compañero Pero que te ha que esperar Me tendría que haber cambiado el trinque Al azul No pienso Seguir para adelante Fíjame Que podría estar jugando en bot Y si yo muelo arriba No le da tiempo Me vienen dos No le da tiempo A defenderlo Vale Warwick está ahí Seguimos 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 Tengo que parar con la torre Gente No ganéis No ganéis Por favor Un 4 contra 5 Lo pido por favor Un poco de respeto A la comunidad de League of Legends Gente Un poco de respeto A la comunidad de League of Legends Ah Dios mío Va a tirar su render Como una puta cabeza Como una joita cabeza Pero ahora no le pongo una mierda Porque no hay boja de rey Estaba con la torre en pegarme ¿No? No hay boja de rey No hay boja de rey Que bien Que el escudo que pido con la E es muy bestia ¿Eh? Honestamente No hay boja de rey Vale, 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 vale Sí, pero pensaba que ha sido un pequeño comeback No está mal Tirar torre, tío Conseguir algo, por favor Bueno, eso no son las torres Subiendo Doran no tengo la joven Ah, sí, sí, tengo Lo siento, Doran Estaba abandonando este camino Nuestro camino junto Ha sido muy bonito Pero Vale, vale Así para que se motiven y tal Y ahora le ganamos Vale, pues bien Me parece correcto Vale Vale, si lo hubiese pegado a Luci A meta los minios Como he hecho Me lo habría matado Porque he pegado tres autos a los minios Con un buen booster que soy Joder lo que pego tú No, no, no No muráis No muráis No muráis Gente Tiro Tiro esto Es que les abro la base Les abro la jodida base Madre mía lo que pega, tío En serio Es muy estúpido Os juro que me recuerda muchísimo A un Kennen, tío A un Kennen full AD Os lo digo muy en serio No jokers No trolling Buena suerte, tío Me voy a defender aquí, ¿sabes? Lo que pasa es que no hay nadie De su equipo No me saltes Bien, compañero Buen flash Bueno, Agustín Se ha que iba a volver para atrás Para intentar matarme algo Muy bien Una cuadra muy rica Se acaba de llevar, compañero Nada, se van a tirar sur Si no acabamos Si me mata, sí Si me mata, sí, compañera Ahora le iría a hoja, gente Puedo mandar eso, en verdad Quiero tratar las cosas bien Yo creo que no lo hacemos Los dos Buen, es que el escudo Que me da muy bestia, gente Me da un montón Vamos a meterle sí Mira, mira, mira Como que mira Como que va a ir para pie Este game va bastante Gordo de Gunplan, ¿sabes? No lo vamos a engañar Bueno, un TP para el Nasr No está con esto Me trae de serio Que me han tirado Uy, vaya hostia Le veo al micro Es muy, muy sorprendente De verdad que lo es No, 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 no Digamos Lo tengo que hacer Ya Lo tengo que hacer Pero así, ay. Voy a bajar al rey y al wargui ya sé que lo puedo bajar. No lo puedo hacer tan fácil como los demás. Voy a meter el fiar. Vaya escudito, compañera. Oigo, 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 estoy tanqueando. Eso no me gusta. Me ha dado una triple. No sé que me lleva. Me ha llevado todo. Me ha llevado todo. Y... Muy buena, gente. Siento que la partida sea tan así. Que me haya estado muriendo todo el rato. Pero es que... O sea... Con tres tíos arriba, yo lo siento mucho, gente. Que siguen. Voy al guardado, que no he puesto un puto guard. Pero... Pero es que no he esperado que fuese a estar los tres tíos. Y luego cuando iban a guardar, es que estaban ya ahí, ¿sabes? Eso ha sido bastante culpa mía. Pero bueno. Creo que os he enseñado que esto, o sea... Uno contra uno, contra dos, incluso uno contra tres. Porque al wargui, si casi el otro, cualquiera me lo puedo hacer. Y que está... Es que fuera, coña. Es que parece que está bastante bien. O sea... No sé hasta qué punto se puede jugar esto. Pero... A mí me parece que está bastante bien. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por estar ahí. Y hasta la próxima. Un saludo invocadores.